Yo voto por Frey Por el bienestar del país Por la educación, por la salud, por el trabajo Por la mujer campesina, por la mujer trabajadora Por nosotros, por la clase media, la clase trabajadora, la clase obrera Yo voto por Frey Yo estoy con Eduardo Frey La concentración me dio mi clase y mi empleo Vota a cuatro Vota a cuatro, vota Frey Yo estoy con Eduardo Frey, vota a cuatro Yo estoy con Frey, vota a cuatro Tú, presidente de confianza, tendrás trabajo y surgiremos todos Vota Frey Gracias a la concentración, hemos avanzado todos estos años con los anteriores presidentes Y ahora, vota Frey, cuatro ¡Viva Frey! Comuna de Chébica y Palmilla, votamos todas las mujeres por Eduardo Frey, cuatro Yo voto por Frey, número cuatro Yo me pregunto, ¿por qué tanta propaganda? ¿Por qué hay tantos letreros? ¿Qué pasaría si los letreros votaran? Por eso no te quiespa la propaganda Vota cuatro, vota por Frey Mi familia está con Frey Yo trabajé en la candidatura del padre De Eduardo Eduardo Por eso espero que responderle nuevamente para que sea un gobierno bueno Lo que espero de él, lo esperé del padre, el padre me cumplió Y hoy día espero que él lo cumpla No tengo ninguna duda que él va a salir La gente del pueblo votamos por Frey Soy de Cética, voto por Frey Estamos con Frey, el único, el verdadero, el pulento Las mujeres estamos con Frey Por Frey, vota cuatro Yo quiero pedir al sector de Santa Irene, Santa Matilde Que apoyemos a don Eduardo Frey Nosotros estamos con Frey, vota cuatro Yo estoy con Frey, yo estoy con Frey Nuestro jefe está con Piñera, pero el pueblo está con Frey Vota cuatro Frey, Frey, Frey Frey, Frey, Frey Frey Frey, Frey, Frey Gracias.